Palmas arriba, palmas arriba que se go Es aquí, yo aquí, yo aquí Voy a ir renovando Y a mí, yo aquí, yo aquí Yo me enamoré Anote, yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, yo me enamoré Para saber Lo mágico que es el amor Ay, que sensación, sentí cerca de ti Al desarrotar tus labios, mi corazón natió Creí que era la real, pero ya me convencí Que eres mi otra eternidad Yo me enamoré Palmas arriba, palmas arriba que se go Es aquí, yo aquí, yo aquí Yo me enamoré Anoche, anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, yo me enamoré Para saber Para saber Lo mágico que es el amor Ay, que sensación, sentí cerca de ti Al desarrotar tus labios, mi corazón natió Creí que no era real, pero ya me convencí Que eres mi otra eternidad Ni gasta, ni perra, ni nada ¿Sabes quién llegó? Ya aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí Que eres mi otra eternidad Que eres mi otra eternidad Y a la copia y a la feba ¡Shakita!